¡Emily, me está moviendo, papá! ¡Por favor, Emily, por favor, hazte para allá, Emily, te voy a dar un tramadrazo! ¡Ay, no, Emily! ¡Esto es para acá! ¡Ve cómo le va a pegar la corta a la niña! ¡Esto va a pasar otra vez! ¡Esto es su mamá! ¡De fin, de fe, porque le pegó cejas! ¡Esto es un mentecito, que entonces no se nos rompieron! ¡Esto es que se sacaba su carita para que no le pierdan los lentes! ¡Esto es valente, de fe, para esta vez! ¡Esto es para la niña! ¡Esto es para la niña! ¡Corta la línea!